La de anoche fue una jornada que combinó públicos. El monstruo escuchó y aplaudió a Daniel Muñoz y 3x721. Con sólo 20 minutos sobre el escenario, conquistaron a los 15.000 asistentes y se llevaron la antorcha de plata gracias a la cueca Chora. Nosotros podríamos haber seguido cantando Felices de la Vida, quizás vamos a tener otra invitación más. Con fallas técnicas, pero alegre, emocionado y con un repertorio romántico, la quinta vibró con las letras y la voz de Salvatore Adamo. Más de 60 minutos para resumir cinco décadas de trayectoria del italiano. Aplausos de todo el público lograron que alcanzara la gaviota de plata. Cada vez es casi un milagro que se repite, pero no se puede ser seguro. Por eso el miedo al empezar con el pequeño problema técnico también tiene gran miedo. Y el milagro sucedió otra vez, gracias al público que tiene un inmenso talento y que lleva a los artistas. Con la llegada de Morrissey, el recambio de público, mucho más joven y animado. De pie cantaron y bailaron sus temas y clamaron por un ídolo que pidió no ser interrumpido por los animadores ni recibir premios. Una noche de emociones cruzadas en Viña del Mar. Stavros Moscos, CNN Chile.